¿Ya despertó? No lo he visto Para ser IF Shhh Ella se fue ¿Por qué? Digo, voy a llamarle ahora Dejo a su teléfono ¿Y dónde empezamos a buscarles hacer esto? Esperen aquí, ¿si? Soy humana Los veo en la cena Ten cuidado Siempre Ahora No quiero que hagas esto sola De acuerdo En Salem un juicio de bruja Claudín, sal de ahí ahora Claudín, sal de ahí ahora Claudín Lo lamento ¿Emosiones? No, esas son hierbas ¿Hierbas mágicas? Solo hierbas, ordinarios Aprendimos algunas cosas A las personas A las personas Les aceptan las enfermedades y la muerte Así que usamos la magia para crear productos de lo que edad para ellas Ten, prueba esto Púrcuma, jazmín y diente de león La infusión de la juventud ¿Sus plantas secretas? No es un secreto No es un secreto porque ya te lo dije o no Salud Por cierto, creo que esta es una mala idea Me alegra verte papá Gracias Ha pasado tanto desde que estuve aquí adentro Cliente más grande Algo misterioso, pero para bien No será sencillo burlarlos ¿Si? Mira esto ¡Bingo! Si Ok Papá la encontró Entraremos Cuidare la salida Cuidare la salida Escapa de puente No 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 No